Música Falta poco para irme Tienes dólares tan queridos Falta poco para irme Tienes dólares tan queridos Ahí me deí Haciéndose tan por la cuesta Ahí me deí Haciéndose tan por la cuesta Tú me habías que me quieres Pero no me estás queriendo Tú me habías y yo que me quieres Pero no me estás queriendo Ahí llorarás Negrita cuando me va Ahí llorarás Negrita cuando me va Ahí llorarás ¡Gracias! 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 Hasta el baño, hasta la vuelta de él. 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 Quisiera cruzar el río sin que me sienta en la arena. Hasta la vuelta de él. Quisiera cruzar el río sin que me sienta en la arena. Quisiera cruzar el río sin que me sienta en la arena. Hasta la vuelta de él. Quisiera cruzar el río sin que me sienta en la arena. Quisiera cruzar el río sin que me sienta en la arena.